Mi nombre es Florencia María Perrone, soy argentina, casada con Pablo Calarzamiento, madre y empresaria. Cuando tenía 23 años fundé mi empresa, una empresa de desarrollo de software informático para grandes corporaciones que se llama Iceberg Solutions. Hoy, después de 29 años, tenemos casi 100 empleados, somos socios tecnológicos de los bancos multilaterales más importantes de la zona de Washington, del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y bueno, y algunas empresas de salud también. Es fácil decirlo luego de tantos años, pero bueno, el camino fue largo, difícil para una mujer en Argentina, en una industria que es completamente de hombres o que por lo menos hace 30 años eran exclusivamente de hombres, como es la industria de la tecnología. Pero bueno, me gustaría compartir con ustedes algunas de las experiencias de este camino y contarles un poquito de mi vida y bueno, cómo fue que a tan temprana edad decidí ser tan emprendedora. Les confío que, bueno, un poco de mi background es, tuve la bendición de haber nacido en una familia con muchísimo humor, una familia donde me sentí muy querida. Tengo cinco hermanos, cuatro hermanas mujeres y un varón. Desarrollé toda mi primaria y parte de la secundaria en un colegio privado católico llamado Jesús María. Era un colegio solamente de mujeres, donde pude ahí desarrollar mi fe, mi confianza en mí misma y sobre todo también una red de amigas que me han sostenido a lo largo de todos estos años y que son mi ancla. En conjunto con, por supuesto, mi familia, mi marido, mis hijos y mi familia más extendida. Hoy creo que los valores que recibí tanto ese amor desde muy chica, una familia grande, muy unida y tener siempre este valor muy claro en mi camino de la gratitud y la simpleza. En mi casa, éramos una casa muy tranquila, donde papá trabajaba, donde papá también vivió diferentes momentos en su vida que se quedó sin trabajo y nos enseñó desde muy jóvenes a valorar todo lo que teníamos, a poder valorar el trabajo, el esfuerzo, el oficio y a poder darnos cuenta que a pesar que éramos muchas mujeres, que cada una iba a hacer su camino, que teníamos que confiar en nosotros mismos y como ellos siempre dijeron, la herencia más grande que les estamos dejando son estos valores de amor y sobre todo la educación. Cuando yo tenía 17 años, a papá lo trasladan a trabajar en Houston, Texas. Habíamos vivido en Buenos Aires toda nuestra vida en Argentina y lo trasladan para ser cónsul argentino en esa ciudad. Yo venía, como les comenté, de un colegio privado, chico, de mujeres solas y tuvimos que ingresar a un colegio público. Los colegios en Estados Unidos son muy caros, así que mis padres decidieron enviarnos a todos a colegio público. Así que yo pasé de tener una clase de 40 personas a participar de una clase de 550 personas, lo cual fue un gran cambio para mi vida. Creo que ese cambio, esa forma de desarrollarme, hizo que yo desarrollara mucho mi resiliencia, mis fortalezas y que pudiera valerme por mí misma. Luego de la secundaria me recibí, ya mis padres fueron trasladados nuevamente para la Argentina y yo decidí que quería quedarme a estudiar en la universidad. Por supuesto no me podían pagar una universidad en Estados Unidos, los costos son carísimos. Pero decidí quedarme con dos de mis hermanos que también querían estudiar y bueno, salí a trabajar. En ese momento empecé a trabajar en una agencia de viajes, también trabajé vendiendo los fines de semana en un negocio de ropa y bueno, de a poquito fui juntando mi dinero para poder solventarme sobre todo mi vida y poder también pagar la universidad. Así que yo durante todos esos años, los años de estudio, trabajaba durante el día y a las cinco o seis de la tarde entraba a la universidad, tomaba mis clases y luego tenía horas bastante largas de estudio para poder recibirme. Logré recibirme luego de cuatro años, cuatro años y medio, tuve que extender un poco los estudios debido a todo el esfuerzo que tenía que hacer para trabajar durante todo el día y ahí decidí luego de haberme recibido volver a Argentina. Ya prácticamente todos mis hermanos y mi familia habían vuelto, así que yo no quería quedarme sola en Estados Unidos y vuelvo a la Argentina ya con el título para empezar a trabajar en una consultora que me contrata. Yo ya tenía mi título de licenciada en sistemas, me contrata para trabajar en una petrolera y al poco tiempo la consultora donde yo estaba trabajando se separan los socios y entonces este cliente me pide que por favor si yo podía armar mi propio equipo. Yo era una mujer joven con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de aprender, de poder desarrollar todas mis habilidades en los diferentes ámbitos corporativos. Así que poco a poco empecé a fundar mi propia empresa. En un principio era una empresa muy chica, les recuerdo que en el año 95 en Argentina era todavía un país donde prevalecía mucho el ambiente laboral de hombres y sobre todo en informática, en tecnología prácticamente no había mujeres. Así que yo de a poco en una oficina de unos 40 metros empecé a contratar un equipo, éramos pocos, y empecé a desarrollar oportunidades de negocio, proyectos y desarrollos a grandes empresas, a bancos, a petroleras, a telefónicas. Y bueno, y así poquito a poquito, remando mucho, logré ir ganando un montón de oportunidades de negocio, gestionando estos equipos, estas personas y descubriendo un poquito también cuál era mi misión, ¿no? ¿Qué era lo que me gustaba? Y lo que más me gustaba era liderar procesos, negocios y poder transmitir mucha confianza a mis clientes y al desarrollo de software que estábamos generando con todos mis equipos. Acá hago un stop en el camino para hacer un poquito de introspección y decir, bueno, ¿cómo vivía yo ese momento? Yo era una mujer joven de 25 años, trabajaba mucho, ganaba poco, pero me encantaba lo que hacía, me encantaba generar trabajo para otras personas, me encantaba generar y armar equipos de trabajo donde podíamos participar, proveer muy buenas soluciones a nuestros clientes y solucionarles los problemas en sus empresas, ¿no? Desarrollar software para poder solucionar problemas en las diferentes áreas de diferentes empresas. Desde el punto de vista personal, mis amigas también trabajaban, pero menos, mucho menos, y ya todas estaban casándose, así que había una diferencia importante en lo que era emprender mi camino y la de mis amigas. Pero bueno, la empresa fue creciendo, logré ser, que me hayan definido como la socia tecnológica de Microsoft porque logré desarrollar varias oportunidades de negocio en internet cuando recién nací a internet en ese momento. Así que trataba de innovar mucho en la tecnología. Este había sido parte de mi gran deseo desde chica de poder hacer algo en el día a día que sea innovar y poder ayudar en el futuro de nuestro país, de las empresas o de las personas que me estuvieran necesitando. Así que la empresa empezó a crecer empezó a crecer y logramos tener una gran participación en el mercado, principalmente dentro de Argentina. Luego de varios años, y ya para contarles un poquito más mi testimonio desde el punto de vista personal, muchas de mis amigas ya se estaban casando, yo seguía soltera, mi foco era trabajar y emprender, hasta que unos tíos míos me encontraron en el camino diciendo que querían presentarme un chico, un chico que ellos conocían, que consideraban que podía ser una gran persona para mí. Y bueno, finalmente me presentan a quien es hoy mi marido. También era hijo diplomático, así que era una persona muy viajada, donde de a poquito nos fuimos conociendo y a lo largo de, de a poquito conociéndonos, pero al final a los ocho meses de habernos conocido, me propone matrimonio y nos casamos. Yo ya ahí tenía alrededor de 30 años. Pablo trabajaba también en una empresa de tecnología para un fondo americano, había armado una red de nuevos clientes también en Argentina, cuando yo lo conozco vivía en Europa, así que al poco tiempo de conocerme se vino a vivir a Argentina y juntos empezamos a vivir una relación donde yo me daba cuenta que él me complementaba mucho en todo lo que yo hacía. Me admiraba, admiraba este emprendimiento que yo tenía, admiraba tener una mujer con la cual podía compartir también muchas de sus, de su día a día, de sus tareas, de su trabajo, de lo que él hacía. Pero bueno, luego de casarnos al poco tiempo, surge en Argentina la gran crisis del 2001. Pablo se queda sin trabajo en ese momento, así que yo era un poco el sostén del futuro nuestro y entonces decidimos que me empieza a ayudar en mi trabajo, en mi emprendimiento y en empujarme a salir adelante. La crisis del 2001 en Argentina fue una crisis tremenda, una crisis donde se cortan todos los contratos, todos los clientes rompen los contratos, hay una devaluación enorme y prácticamente todos nuestros clientes nos dejan sin contratos, sin trabajo y yo con una empresa de casi 100 empleados tuve que salir a sobrevivir para seguir siendo fuente de trabajo de tanta gente. Fue un momento muy difícil, un momento que hoy todavía me duele pensar la crisis que tuvimos que traspasar. En ese momento decido salir al exterior, en Argentina no había trabajo en ese momento, entonces salimos al exterior, nos vamos a Chile primero, donde teníamos muchos amigos y sabíamos que nos podían llegar a dar una mano y yo tenía algunos contactos laborales en Microsoft y en algunos bancos que había tenido contactos en Argentina y que tenían sucursales en Chile. Entonces los contacté y a partir de ese contacto de a poquito fui armando una pequeña empresa también en Chile. Son estas cosas de la vida que a veces la crisis, uno piensa que en medio de esa crisis todo se pierde y la realidad que al final del día es cómo Dios ayuda que a través de estas crisis podamos hacernos más fuertes, podamos crecer y podamos traspasar una barrera que en este caso había sido una barrera internacional, el poder empezar a proveer servicios internacionalmente. Así que de a poquito la Argentina se fue recuperando, nosotros ya habíamos armado una empresita en Chile donde teníamos algunos clientes que nos pedían servicios nuestros. Y bueno, ahí me di cuenta en esa crisis que yo como mujer y como emprendedora había algo que siempre lo vivía con mucha fortaleza y era el poder tolerar los riesgos, el ser resiliente, el ser positiva, el saber que bueno, que uno puede, que a pesar de las circunstancias de la vida, en ningún momento me planteé que por qué ser mujer no iba a poder, sino al contrario, creo que esa templanza, esa paz, esa forma de ser mío, creo que ayudó mucho a que yo esta crisis la pudiera sobrepasar, la pudiera vivir con amigos, con familia y sobre todo con mi marido, porque al final del día mi trabajo iba a ser el sostén de los dos y de poder salir adelante con éxito y sobrepasar esta crisis. Como siempre, en los momentos de mayor crisis, uno piensa que nada puede ser factible y bueno, yo en ese momento perdí dos embarazos, así que uno podía ser mujer, emprendedora y al mismo tiempo también quedar embarazada, lo cual fue un momento de mucho dolor, pero finalmente quedó embarazada nuevamente de la bendición de tener a mi hija Kiara, mi hija Kiara que hoy tiene 21 años, a pesar de toda esta crisis y de todos los momentos, la alegría en el hogar llegó a través de esta bendición y de este nacimiento. Con esta bendición también mi marido recibe una propuesta de trabajo para irnos a vivir a París, en Europa, lo habían contratado para manejar una empresa de medios, una radio en París y para él era una gran bendición eso, entonces yo le dije, sí, vamos. ¿Pero qué significaba todo eso? Para mí significaba un gran trabajo porque era un momento donde yo quería disfrutar de mi maternidad, de mi matrimonio, que era muy reciente, estábamos casados hace 3, 4 años nomás, y también seguir construyendo esta empresa que yo había construido hace 7, 8 años, que había pasado un momento de crisis muy fuerte, pero a pesar de todo quería continuarla y quería hacerla crecer y crecerla más internacionalmente. Así que lo vi como una oportunidad de poder desarrollar un poquito mi experiencia internacional, lo habíamos hecho con Chile y dije, bueno, posiblemente podemos lanzarnos también al hemisferio norte. Y así es como se me presenta una oportunidad de una licitación en el Banco Interamericano de Desarrollo, en Washington, D.C. Soy la única mujer que se presenta entre 10 empresas de toda Latinoamérica. Ganamos esa licitación y a partir de esa licitación fue cuando empecé a desarrollar todo el servicio New York, ¿no? A larga distancia. Les recuerdo que hasta antes de la pandemia no existía mucho la tecnología para hacer homeworking, la tecnología para poder desarrollar un trabajo o reuniones de trabajo o poder seguir gestionando una empresa a la distancia. Así que mis primeros años fueron intensos, diría, porque yo quería ser madre y quería ser empresaria. Así que atravesé el Atlántico varias veces con mi hija, tanto para volver a Argentina y poder gestionar la empresa, como también para desarrollar estas nuevas oportunidades de negocio en Washington. Como siempre digo, todo esto siempre de la mano de mi marido, que si bien él tenía su nuevo trabajo, siempre me acompañaba en poder desarrollarme yo como mujer, como persona, como empresaria y sobre todo como madre, porque ya teníamos un proyecto en común mucho más grande que era nuestra hija y que sabíamos que eso era lo más importante, el regalo más grande que habíamos recibido. Así que entre los dos pudimos seguir manejando muy bien este tiempo de ser madre y empresaria y trabajadora, consolidar muchos clientes en Washington a través de los viajes, donde también tuve la bendición de tener una madre que me podía acompañar y cuidar a mi hija muchas de esas oportunidades, un periodo muy divertido, el trabajo de mi marido realmente era divertido, y entonces estamos viviendo una juventud a pesar de toda esa crisis y a pesar de todo lo que queríamos crecer como empresa, pudimos vivir ya nuestro núcleo en París, nuestro núcleo familiar un poquito más personal y más intenso, y ahí es cuando nace nuestro segundo hijo, Lucas, que hoy tiene 18 años, nuestra segunda bendición. Así que de a poquito creciendo la empresa, creciendo las oportunidades de trabajo de mi marido, creciendo los diferentes clientes que íbamos desarrollando acá en Estados Unidos para seguir proveyendo trabajo a todos los empleados que teníamos en Argentina. Así que eso fue uno de los momentos más importantes de mi vida, donde me di cuenta que además de ser madre, además de ser empresaria y trabajadora, yo tenía una función muy importante que era ser fuente de trabajo para muchas familias. Y eso empezó a ser una misión y una vocación muy fuerte en mi vida. Cómo poder complementar, formar una familia al mismo tiempo de formar una empresa. Y creo que esos son parte de los valores que heredé y que gracias a Dios pude mantener y sostener a lo largo de todos estos años. Pero bueno, llegó el momento donde mi marido lo trasladan de vuelta a la Argentina, le piden que por favor que desarrollara toda una nueva red de radios en Argentina, así que ahí tomamos la decisión de volver. Para mí fue una bendición también volver porque yo estaba más cerca de mi oficina, no tenía que viajar tanto con mis hijos tan chiquitos. Así que en el 2006 volvimos a la Argentina, mi negocio seguía creciendo, pero al poco tiempo la Argentina vuelve a tener una crisis alrededor del 2010, una crisis debido a varios conflictos y polarizaciones de la ley de medios y la política del momento con los políticos que estaban a cargo en ese momento. Así que al rato de volver mi marido se queda nuevamente sin trabajo. Así que yo con más fuerza todavía, sostén de familia, tenía que seguir manteniendo el crecimiento en mi empresa y crecer nuevos clientes en Estados Unidos. Ese fue un momento, yo creo, de mucha frustración, mucha frustración para mi marido, donde estaba haciendo un trabajo que a él realmente le fascinaba y lo perdió. Y por otro lado yo estaba en un momento de mucha satisfacción, siendo madre pero también empresaria, también trabajando y también pudiendo compensar esas dos cosas al mismo tiempo. Pero bueno, siempre muy unidos, sabiendo que Pablo me complementa muchísimo en todos mis roles. Así que juntos empezó a trabajar nuevamente conmigo, empezó a ayudarme a desarrollar el negocio con más estructura, con más gerentes, con más gente que pudiera llevar adelante muchas de las tareas que yo hacía, que era prácticamente ya la parte más de gestión y comercial de la empresa, donde me dedicaba mucho a vender, me dedicaba mucho a gestionar todos los proyectos, a cumplir, a brindarles una confianza importante a cada uno de mis clientes. Así que eso para mí fue también un alivio, el tener la compañía de él y siempre la admiración y la buena voluntad de él de que yo pudiera crecer dentro de mi rol como empresaria, como emprendedora y como madre también. Pero bueno, empezó una etapa también de muchos viajes a Estados Unidos. Yo me ocupaba más que nada de la parte comercial, ahí empecé a viajar cada vez más a Estados Unidos, desarrollando nuevos negocios. Y en un año, creo que fue en el 2013, donde ya me vi arriba de un avión, creo que ocho o diez veces, y dejando a mis hijos que eran chicos, tenían en ese entonces creo que ocho y diez años. Volví a Argentina en uno de esos viajes y le dije a Pablo, no me quiero ir más sin mi familia. O sea, yo puedo seguir trabajando y puedo seguir desarrollando esta misión que a mí me fascina y que me encanta, pero yo necesito tener a mi familia, a mi marido y a mis hijos cerca. Y ahí fue cuando entre los dos tomamos la decisión de mudarnos a Estados Unidos. Hoy estamos viviendo en Miami, donde para mí era mucho más fácil estar cerca de mis hijos, del crecimiento día a día, ellos ya estaban entrando en una etapa más difícil de la adolescencia, donde estar cerca de ellos para mí era muy importante. Entonces trasladamos toda la familia a Miami, donde Pablo pudo acompañarme en desarrollar nuevos clientes. Tuvimos años duros, llegar a Estados Unidos fue difícil porque en Argentina levantamos campamento, como decimos nosotros, o sea, vendimos todo lo que teníamos y con eso dijimos vamos a seguir emprendiendo, pero ya desde Estados Unidos, vamos a seguir emprendiendo, consiguiendo clientes 100% que nos contraten en Estados Unidos y que se desarrolle en la Argentina. Les recuerdo que todavía estábamos pre-pandemia, así que este trabajo a distancia que yo hacía y que yo traté de gestionar y mucho con todos mis empleados, nadie lo hacía en ese momento, era muy novedoso que yo pudiera gestionar, no tanto viajando, pero sí a través de la tecnología. Así que esos fueron momentos también de mucho esfuerzo, esfuerzo de toda la familia ya, porque mis hijos se tenían que adaptar a un colegio nuevo, mis hijos habían dejado todos sus amigos y familiares en Argentina y fue un momento importante de poder decirles, bueno, darles esta oportunidad de estar más cerca de mamá, una mamá trabajadora, una mamá emprendedora, pero al mismo tiempo también una oportunidad para ellos, ¿no? De poder brindarles la oportunidad de vivir acá en Estados Unidos. Así que, bueno, esos fueron momentos duros, difíciles, de mucho trabajo, pero siempre con mucha paz de saber de que, bueno, que yo podía estar más cerca de mis hijos, porque esto me permitía trabajar más con ellos cerca y con mi marido, y poder seguir construyendo una familia con muchos valores, pero al mismo tiempo desarrollar nuevos clientes y seguir siendo fuente de trabajo para tantos empleados en Argentina. Y en ese entonces seguíamos con este número, ¿no? Entre 70 y 100 empleados. Siempre es el número ideal al cual me gusta mantener. Y bueno, nos encontramos finalmente con esta gran crisis mundial, que es la pandemia, donde yo siempre digo, gracias a Dios teníamos muy buenos contratos, muy buenos clientes, y además una experiencia de haber trabajado durante todos estos años a la distancia. Yo ya estaba acostumbrada a trabajar a través de Zoom, a través de teleconferencias con todos mis empleados, porque yo ya viajaba mucho, así que nos encontró desde ese punto de vista muy bien, y desde el punto de vista laboral, decir, bueno, esta empresa sigue solidificándose, teníamos muy buenos contratos y obviamente muy bien posicionados en un momento donde la tecnología pasó a ser algo crucial y algo muy importante en todas las empresas. Así que durante las diferentes crisis que hemos tenido, siempre tratando de ver la oportunidad, siempre tratando de ver que el foco mío era ser fuente de trabajo para muchas familias, y eso no dejarlo de lado, saber que Dios me iba a acompañar siempre, si el objetivo era tratar de proveer buenos servicios a nuestros clientes, y sobre todo un lema que yo siempre digo muy importante en mi empresa es que podamos utilizar la tecnología para hacer el bien. Y eso es un poco la razón por la cual los clientes donde siempre traté de conseguir proyectos han sido clientes como el Banco Interamericano de Desarrollo, que desarrolla muchos proyectos para países en Latinoamérica, y también empresas de salud, donde estamos permanentemente tratando de utilizar la tecnología para hacer el bien para la comunidad y para las personas. Bueno, eso ha sido un poco el camino laboral y donde estoy. Hoy sigo desarrollando y creciendo mi empresa desde acá, desde Miami. Gracias a la pandemia hemos podido expandir un poco donde contratamos empleados, que no sean solamente en Argentina o en Buenos Aires, sino también poder desarrollar en otras ciudades células de trabajo y fuentes de trabajo para algunas personas a través de la tecnología. Y mirando un poquito hacia atrás, puedo decir que siempre me he sentido muy acompañada, principalmente por Dios, por mi marido, por mi familia, porque mis hijos apoyan el tener una madre trabajadora, una madre que les muestra a ellos el esfuerzo, que les muestra lo que es un poquito poder sostener una familia, pero siempre con valores muy sólidos de madre, de mujer, que creo que es la gran oportunidad que hoy las mujeres tenemos, de poder compensar nuestro desarrollo profesional y laboral con nuestro desarrollo como mujer y como madre. Algo que también me gustaría compartirles es esta misión de vida que a lo largo de todos estos años fui desarrollando. Cuando llegué a Estados Unidos, aproveché y tomé unos cursos de acompañamiento espiritual, empecé a trabajar mucho mi sanación interior, empecé a trabajar mucho este camino de fe y esta misión, ¿para qué fuimos creados? ¿para qué fui creada? ¿para qué Dios me ha puesto este camino y en este lugar de mujer y de empresaria? Y yo creo que a lo largo de todos estos años puedo decir que he realizado algunas peregrinaciones, algunas peregrinaciones en Međugorje, donde tuve encuentros de conversión muy lindos y muy fuertes, peregrinaciones a santuarios de María, en Fátima y en Lourdes, que me fueron llenando el corazón de esta vocación de servir, de esta vocación de ser fuente de trabajo para tantas personas y tantas familias a través de mi empresa. Y bueno, y finalmente también una muy linda peregrinación que hice a Tierra Santa, donde logré encontrar una paz y empezar a descubrir que parte de esta misión es que podamos ser fuentes de paz. Muchas de mis amigas me dicen que soy la loca de la paz, porque además de tratar de trabajar y ser fuente de trabajo y proveer servicios y tener todo este lado tan empresario y tan trabajador, trato de mantener la templanza y la paz en mi familia, en mi comunidad, en mis amigas, en mis amistades, porque creo que eso es lo que atrae a cualquier mujer empresaria o a cualquier cliente que está buscando una solución y del otro lado encuentra una persona que al final del día tiene paz en todo lo que hace. Así que hoy, luego de ya 29 años de haber fundado la empresa, además hemos construido con mi marido una fundación que se llama Hearts for Peace, donde yo siempre digo que estos años me han dado un poder integrar mi vida laboral, mi vida familiar y mi vida de comunidad y de servicio todos los días de mi vida. O sea, no es que yo separo cuando trabajo de lo que soy madre, de lo que soy amiga y de lo que soy empresaria, sino que trato de unir todo eso, trato de integrarlo y creo que eso ha sido el mayor éxito o la clave del éxito de esta empresa porque al final, cuando me di cuenta que mi camino tenía que ver con una misión de poder transmitir esta paz en ser mujer, esta paz de que a través del ejemplo de nuestra madre del cielo podemos también nosotros trabajar, podemos ser fuentes de trabajo y podemos sostener una familia con mucho amor y asimismo también poder servir a la comunidad. Así que les agradezco de corazón esta oportunidad que me dan para poder compartirles un poquito más de este camino que hemos caminado con mi marido, y vale la redundancia, donde los dos nos acompañamos, donde los dos nos complementamos, donde yo sé que tuve momentos de crisis, de mucha fortaleza, de mucha resiliencia y también de muchas ganas de poder seguir siendo fuente de trabajo y poder seguir desarrollando lo que me gustaba y lo que yo había estudiado. Hoy tenemos una vida compartida muy linda, llena de amor, nuestros hijos están en la universidad ya estudiando, servimos a nuestra comunidad en diferentes fundaciones, a veces ayudamos a una fundación que saca gente a la calle, en otros momentos ayudamos a los refugiados, ayudamos a mujeres embarazadas con alguna problemática, y también estamos ayudando a algunos colegios en nuestros países, tanto en Argentina como en Paraguay, donde yo digo que gracias a este trabajo y a la oración, y a estar tan cercana a Dios, el haber consagrado mi vida y mi empresa a nuestra madre. Hoy el trabajo llega, puedo ser fuente de trabajo y mantener a muchas, muchas, muchas familias, y puedo también dedicarme a hacer algo que me fascina, que es servir a Dios con mucho amor y seguir construyendo valores en una familia que está basada en el amor y que sostenemos que tanto el hombre como la mujer podemos ser fuentes importantes de trabajo y podemos ser al mismo tiempo madres, mujeres, y llevar la paz que tengamos adentro nuestro a toda nuestra comunidad. Así que bueno, les agradezco de corazón por haber escuchado mi testimonio, por haber estado atentos a esto, quedo a disposición si alguien quiere enviarme algún email o llamarme por teléfono o tener alguna consulta conmigo donde yo pueda transmitirles y compartirles mi experiencia. Sofía les puede dar toda esa información. Así que muchísimas gracias de corazón y gracias por hacerme parte y por dejarme transmitir este testimonio en este Seminario Internacional de la Mujer. Muchas gracias.